Tomás Fineski, felicitaciones, ganador de esta final de la clase 13. El año pasado en Buenos Aires ganaste y repetiste en este arranque realmente un comienzo inmejorable de año. ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. La verdad que sí, un comienzo soñado. Siempre que venimos a Buenos Aires tienen un condimento especial, porque viene toda la familia, los amigos, sponsor. Así que bueno, dan muchas ganas de hacer las cosas bien. Este fin de semana, por suerte, se dio. Cada salida a pista estuvimos muy rápido dentro de los cinco. Meritorio el trabajo de todo el equipo. Puso tres autos adelante en la clasificación. Un 1-3 en carrera. Así que bueno, agradecerle también a todos ellos. Tommy, ¿cómo saliste a correr la competencia? Sabiendo que de entrada tal vez Esnichovsky hizo una pequeña luz. Fue difícil las primeras vueltas. Uno salió con el objetivo de cuidar las gomas para llegar con un buen ritmo al final de la carrera. Pero bueno, cuando ves que el auto adelante se te empieza a alejar y alejar, es difícil porque querés cada vez acelerar más. Pero por otro lado, sabés que tenés que cuidar. Me tranquilicé un poco y después creo que el auto de seguridad nos favoreció. Se enfriaron un poco las gomas, se acortaron las distancias. Una vez que estaba cerca de él, decidí tirar todo, atacar y bueno, salió bien. ¿Te cuentan en algún momento que él se había equivocado o te sorprendió que se haya pasado en la 1? Bueno, siempre venimos al límite y el error está cerca de cometerse. Llegamos muy cerca al frenaje de la 1. Le muestro el auto por la cuerda. Él mantiene, el auto prioriza cuidar la cuerda. Yo después me abro, él termina frenando por lo sucio. Creo que eso fue lo que hizo que cometan excesos. Ahora, yendo después a esa situación, ¿cómo manejaste las vueltas que quedaban? Bueno, después de ahí que agarro la punta, veo que hice una lucha de diferencia y me concentré en mantener el ritmo, siempre cuidando también las gomas por si volvía a salir otro auto de seguridad. Ellos creo que se venían peleando. Me avisaron por radio que venía haciendo una diferencia de una o dos décimas por vuelta y me tranquilicé y bueno, fue mantener el ritmo. Ahora, después de esta victoria, ¿cómo se comienza a pensar el resto del campeonato? Porque ya se tiene el triunfo más allá de que no es necesario para ser campeón. Bueno, nada, hay que seguir tranquilo. Tenemos una victoria, vamos punteros en campeonato a la próxima fecha. Esto es largo, recién va un 10% de campeonato, así que nada, nos tenemos que apurar. Tommy, gracias por estar en Mundosport y que sea con éxito el resto de la temporada. Dale, gracias a vos y agradecerle a todo el equipo, a Lucas, a Benincasa, Maxi Chabón, a Los Motores, a Grini y a toda la gente que hace posible que esté acá.